Hola, bienvenidos a InfoArc. Se acaba de confirmar el monto del aguinaldo que percibirán los jubilados y pensionados en el próximo mes de diciembre. Además, compartiremos las recientes declaraciones de Sergio Massa con respecto a las medidas que se implementarán después de diciembre. También proporcionaremos detalles actualizados sobre el bono de 55.000 pesos, recientemente confirmado. Antes de continuar, te solicitamos que apoyes este video dándole un me gusta y que podés utilizar la sección de comentarios para expresar tu opinión. Además, podés suscribirte al canal de forma totalmente gratuita. Los jubilados y pensionados han recibido un aumento del 20,87%. Este incremento se acompaña de un bono de 55.000 pesos exclusivo para aquellos que perciben la jubilación mínima. Es importante destacar que este bono se abonará únicamente en el mes de diciembre y no se extenderá por tres meses consecutivos como en ocasiones anteriores. Aquellos jubilados y pensionados que perciben el aguinaldo mínimo de 52.856 pesos verán un ingreso total de 213.569 pesos en diciembre. Este monto incluye la movilidad jubilatoria, el refuerzo del ANSES y el medio aguinaldo. Asimismo, quienes estén afiliados a PAMI recibirán 15.000 pesos adicionales como parte del refuerzo alimentario de la obra social. En diciembre se otorgará un bono adicional de 22.207 pesos a un grupo específico de jubilados. Estos son aquellos que se jubilaron con 30 años de aportes efectivos y sin moratorias ni planes de pago. Este bono corresponde al complemento del 82% del salario mínimo vital y móvil. Lamentablemente, después de diciembre, es decir, en enero y febrero de 2024, los jubilados y pensionados dejarán de recibir bonos y pasarán a percibir un monto de 105.712 pesos, una cifra significativamente menor. Sergio Massa, consciente de las dificultades que esto podría ocasionar, ha expresado su preocupación al respecto. En una reciente visita a un centro de jubilados, mencionó que las medidas para completar la jubilación podrían depender de la continuidad de ciertos subsidios, advirtiendo sobre posibles cambios en caso de un nuevo gobierno liderado por Javier Milley. Es fundamental tener en cuenta la importancia de las próximas elecciones presidenciales, ya que podrían determinar el futuro de las políticas para jubilados y pensionados. En el pasado debate, entre los candidatos Sergio Massa y Javier Milley, no abordaron puntualmente este tema, y tampoco ofrecieron claridad sobre las medidas que tomarán para ayudar a este sector vulnerable de la población. Los jubilados y pensionados, enfrentando dificultades económicas y carencias alimentarias, esperan una respuesta concreta y soluciones efectivas. En este contexto, un posible ingreso al beneficio de la tarjeta alimentar podría ser una oportunidad valiosa para ayudar a aquellos que aún luchan por llegar a fin de mes. De esta manera, los adultos mayores podrían beneficiarse de este refuerzo alimentario con un monto de 59.150 pesos, al igual que lo están haciendo actualmente las familias que cuentan con 3 o más hijos. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.